¿Qué tal? Soy Pastor Israel García, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Iglesia Palabra de Vida. Soy parte del equipo de Pastores de Palabra de Vida. Quiero mandar un saludo para Rema TV. En Editorial Vida a las Naciones estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido estar desarrollando ya por siete años Vida en Él. Y también Vida en Él Kids es una herramienta para la Iglesia. Es una herramienta donde la Iglesia puede todos los días tener vida devocional. Y así mantener un crecimiento espiritual, conocimiento bíblico, pero también produce ese tiempo devocional, un arrepentimiento y una madurez espiritual. Así que Vida en Él y Vida en Él Kids es un material que está ya a la disposición de toda la Iglesia de habla hispana. También 1 a 1 es el manual de discipulado que la Iglesia puede utilizar y que puede usar para cumplir con la Gran Comisión. Aquella comisión que un día Jesús nos dejó en Mateo 28, hoy a través de Discipulado 1 a 1 podemos hacerlo y podemos obedecer al Señor a través de la Palabra. Y usando este tipo de herramientas como Discipulado 1 a 1, Vida en Él y Vida en el Kids. En Editorial Vida en las Naciones podemos atenderle y estamos para servir a la Iglesia de habla hispana.